¿Dónde está el estatuto? ¡Solución! ¡Solucción! ¿Dónde está el estatuto? ¿El estatuto dónde está? ¿Dónde está el estatuto? ¿Dónde está el estatuto? ¿El estatuto dónde está? ¿Dónde está el estatuto? ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Luchando! ¡Luchando! ¡La industria se salva! ¡Luchando! ¡La industria se salva!